Bienvenidos al blog. Hoy vamos a ver las 21 clasificaciones de México a Miss Universo hasta 2021. Cuarto finalista, dos candidatas. Rosalba Luna en 2004 y Wendy Esparza en 2015. Semifinalistas, ocho candidatas. Olga Llorens en 1952, Erna Baumann en 1956, Margarita Cervera en 1978, Silvia Salgado en 1999, Priscila Perales en 2006, Rosa María Ojeda en 2007, Karina González en 2012 y Cristal Silva en 2016. Top 6, dos candidatas. Marilé del Rosario en 1990 y Vanessa Guzmán en 1996. Cuarta finalista, dos candidatas. Adriana Abascal en 1989 y Elisa Najera en 2008. Tercera finalista, dos candidatas. Ana Berta Lepe en 1953 y Laura Elizondo en 2005. Segunda finalista, dos candidatas. Amanda Olivares en 1988 y Sofía Aragón en 2019. Miss Universo, tres ganadoras. Lupita Johnson en 1991, Jimena Navarrete en 2010 y Andrea Mesa en 2020. Gracias por vernos, no olvides comentar, darle like y suscribir.